De polémico a sereno, de pelado a tener un pelazo. Y de ser un político honesto, ahora es un político corrupto más. Me he convertido en un honorable senador de esta Cámara. Ya soy uno más de los 45 y estoy muy contento. El senador paraguayo Cubas anunció que ahora va a ser un político corrupto más y que ya no va a hacer ningún tipo de escándalo en la Cámara de Senadores. Ya no voy a decir ninguna mala palabra porque mi cargo de honorable senador me impide. Vamos a preguntar a los ciudadanos a ver qué opinan acerca de este nuevo paraguayo Cubas o si es que les gustaría que vuelva el polémico, senador. Hoy amanecí ya con un look diferente, yo no sé por qué. ¿Se despertó así, senador? Sí, me desperté y eso es lo que más me llamó la atención. ¿Qué opinan? ¿Le gusta más el nuevo paraguayo Cubas o el viejo? No, me gusta más el anterior. ¿El anterior por qué? No es porque nos sentimos identificados con él, representa las cosas que no nos gustan de los parlamentarios. Y con su nuevo look, digo polémico, pero buen político. El mejor primera vez en este país encontré a alguien que tiene huevo. ¿Te enteraste que ahora él ya es un político corrupto más que él mismo lo dijo? Él dice, pero no lo es. Yo ya soy corrupto desde ayer, ahora solamente le voy a mirar, honorable senadora, buen día. Solamente como vota la senadora Zuma Gómez y yo a mi honorable colega senadora Zuma Gómez. ¡Tembo, gondé paraguayo Cuba! ¡Tembo, tembo, forro! ¡Tembo, tembo! Pero ella, pioné, tembo. Yo prefiero que sea auténtico, ya que el tema de la peluca y el traje es más como sarcástico, como en doble sentido. Pero prefiero que se muestre tal como es. Y él dice que se unió la corrupción a la ploma, me gustaba más en épocas pasadas. Yo opino que no va a ser así. Él está luchando, pero muchas veces sale también de su sentido cabal hacer cualquier atrocidad. Si yo hubiera tenido 20 años, hubiera usado una mezclayadora. Tocó un 56 años. Apenas puedo correr yo por un cago. Por lo menos está denunciando, ¿verdad? Por lo menos para que tenga vergüenza esta gente. Ahora, la forma en que lo hace no es la más adecuada, pero por lo menos un comienzo. Bueno, a ver, ¿y vos cómo que vos con esa panza vas a hacer guardia? ¿Cómo es con mi panza? Es donde está pico. La verdad es que no debería haber guardia gordito, pero no. No debería haber guardia gordito. No, pero es lo que hay. Tenía la acelerante, gordo. ¿Te gusta más el nuevo Paraguayo Cubas con peluca y que se porta bien o el viejo Paraguayo Cubas con cinto? El viejo Paraguayo Cubas con cinto. ¿Y cree que va a volver Paraguayo Cubas nuevamente a su personalidad? Ojalá, ojalá, ojalá vuelve a ver. Sí, sí, es por la facha, sí, es por la forma de decir las cosas, nomás la gente, insultarle. Eso no, verdad, pero que siga denunciando cosas, verdad, y que se vaya con peluca o sin peluca. ¿Y te gusta cuando le educa, entre comillas, a los senadores en el Congreso? Con su cinto. Así crecimos nosotros y somos las personas que somos. Y ustedes son todos los tibios, todos los tibios son ustedes. Este tipo hay que romperle la cara, viejo, porque eso es lo que busca. ¿Votaste por él? No voté, votaría ahora por él. ¿Para qué? ¿Para presidencia, para un nuevo periodo en el Senado? Para que él decida, si está en la presidencia, mejor. Paraguayo Cubas 2023, ¿te gustaría su postulación? Voy a pensar. ¿Pensarías? ¿Votaría por Paraguayo Cubas para el 2023? Sí, votaría. ¿Paraguayo Cubas une a los ciudadanos? Sí, uno de los ciudadanos que está peleando por el pueblo y tenemos que apoyarles el 100%, porque hay personas corruptas y él no es corrupto. Por eso, justamente, yo pido y doy la mano y doy mi voto por Paraguayo Cubas.